En México y en Madrid me lo dice el cabrón Ya se la meto o todavía no Mister Ego tira sangre, pobre cabrón No puedes tirar la sangre en frente de un tiburón Te quedas a solas, te vas a comer un taco de verga española ¿Entiendes? Yo te desintegro, no hables tanto de tu verga Que se te empina pa' dentro De verga española me lo dice el mongol Y yo le digo, bueno, le creo este bro Se lo reviso cuando hasta le bajo el pantalón Y está chiquito, bueno Y el chino era yo Ok, yo ok Negros hoy yo soy el sustituto Pero te cuento algo y yo te lo explico por skill Hay una sorpresa que a todos nos toca vivir Que vine de sustituto y me voy como MVP Motherfucker Tengo ritmo que te saca Este rapero para rimar es una bosta Él es el lobo y le canto a la posta Es el de Wall Street Se pone triste si pierde la bolsa Que malo que es Solo corto la cultura Soy la locomotora Y este suelo un cara dura Niga, pierde en este día No tiene esa pinturía Yo soy la locomotora Y vos estás atado a la vía Te paso por encima Que vos sos no sos cebado Cebado te le gano hermano Porque todas te las clavo Igual yo soy una lora Trola lo controla No vengo de polo Me cojo a tu polola Lo lamento Vos te vas temprano Así la cierro hermano Yo si me aferro en el fin Vas a perder De repente me siento terky Clavo mil, damos mil Porque yo soy Harry Potter Y yo me cojo a Hermione Así la bajo kill Y cual seguro que lo dejo Porque mira como En la rima tan complejo Yo te admiro No, te miro de lejos Me miro al espejo Yo lo conllevo nego Y te vas lleno de complejos Última Porque si querés que yo siempre le empeño Yo de paso hermano Te gano y hasta me peino Porque negué a Borri más Negué con ese level Vení, vené Que después te enseño Parece tu garganta No me puede ni aguantar Este filósofo Yo tengo la piedra filósofal De verdad que yo tengo el filo Porque tú ya estás mal Porque eres un caracolita Y nada te lo da sal Este me habla de espuma Que me quieres tocar Ricto, no juegues con fuego Que te podrías quemar Agarro la pista Primero en la lista Si sabes que yo Veo que soy alquimista Tu traje parece Que te puedo ganar Te volviste un materialista El Che Guevara Se caga en el capitalista Libero a todo Cuba Y mato a Julio Batista ¿Qué más quieres Que te puede contestarte antes? Me parece que decepcionaste Tu garganta ya no tiene aguante Lo que te moviste En Reyes del Parque Al rodo de viento Fuera lo dejaste Y ahora te retractaste Demasiado tarde Para retirarte Esto está guapo Lo maleaste bien en duro 3, 2, 1 Me respetan en la calle Me respetan en los parques Me respetan mi mate Y también lo hace mi padre Me respetan en todas partes Porque nací de un grano de urano Pero ahora vivo en Marte Otro en Marte Que no crece Mena como siempre Sabes que desaparece Yo sí que voy a ir a por lo que merece Ganar al Fornite En su vida a FMS ¡Sí! Que no Que no son buenos Rapero Yo sé Yo le voy a dar ibuprofeno Rapero le parto el cuello Que no Dime cómo Sabes que lo suelto y lo tomo Todos quieren hacerlo Yo le desplumo Soy Pablo Escobar Dicen plata o plumo Me quedé con la plata Y la he convertido en oro ¡Sí! Dímelo Dímelo cómo le pego Pero sabes que lo mato Como a puda Si tú quieres ganarme Te meto Por eso sabes que ya ni me saludas Que el láncer a mí Siempre me llena de preguntas Porque tú estás tan lleno Que ya ni te cabe duda Pero es que se ha crecido Si yo lo parto Sabes que tengo Sobres por eso Yo lo he crecido Que yo vivo con el Johnny Eso está chido Tú vives con el Pyme Pero de mantenido ¡Hijo de puto! Que no, que no ves que va a escuela Que quiere darme Pero le pego Sabes que le quito las escuelas En México a ti Te dimos escuela Si tanto quieres a tu país Ve a la nacional de Venezuela Pero sabes que yo de parte Tú no me ganas Yo si te pego Como si estuviéramos en el parque En FMS México Y en Perú no lo notaste Porque a nadie le interesa En que FMS andes ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Te sigo! Yo voy a mostrarte El level de Santiago Basura Saludos para tu hermano Saludos MKS Pero Wolf es malo ¡Pero Wolf es malo! Pero la victoria me la dieron de regalo Le voy a ganar a este guatón feo Mira como baila basura Hasta te fanea los videos Si vos sois el cayugordo Que soy el cayugordo tiene razón Porque yo amo la cerveza con pasión Yo soy el cayugordo cara dura Porque por lo menos nosotros hacemos algo por la cultura Así que MKS tú quieres ahora rimar y imbécil No vas a tener ninguna tesis Vengo a dominar la pelota como Messi Deja de meterte coca que ahora estamos en el Pepsi Porque tú lo quieres rimar y viste Tienes descanso Viene, 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 viene En 3, 2, 1 Desde la primera rima ya te dejé como chiste A mí no me importa si es que descanso viniste Porque en arena movediza te metiste No puedes avanzar, solo puedes hundirte Este hip hop es el que se clava El carmesí te sabe por qué camarada Los puntos que me dieron en la anterior jornada Son los que me han estado robando toda la temporada Para, el bolsito es el que te lo pide Vengo pa' rampear, pa' hacerlo con mis pibes Pensabas que ganabas, pero bolsito te lo impide Quieres una Play 4 y te dieron unos calcetines Espérate, que lo pongo en el track Por eso sí que es rap y se la clavo ¿Quieres que hable yo de regalos, hermano? Tú eres al freestyle, lo que pa' Pascal, el tercer rey mago Sé que soy el puto amo, hermano Sé que este mijo ya te noquea Vengo al 5 como rapea Me he encontrado una palita debajo de la chimenea Yo no rezo, yo nunca estreso Solamente vengo con el rap, me expreso Cada rima que te tiro, la miro a cualquier lugar Este rapero que me quiere ganar no va a aprovechar Porque me tira rima que me suena mal Peculiar, este rapero viene en el lugar Yo hasta te lo mato, en los platos lo maldato Y escuchame, pa' ganarte no necesito rezar Este viene con freestyle, la hora No ser improvisado desde la computadora Solo acá mejora, porque no demora Como mora, conmemora Y este estilo me parece, hermano, que a vos te perfora Este no me dice nada que en este lugar Cuando me parece que crece, se va a retirar Pasan años, pasan los años Y todos los años, mami, ¿cómo me voy a dedicar a llorar? Eso creo, me corrapeo Yo no soy ativo porque Dios creo Este pibe me parece medio denso La verdad que sos medio denso Con lo de Dios, pero nunca la pienso Solamente te rimo intenso Es obvio que soy cristiano Tengo una fe de la cual nunca me avergüenzo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Tengo lírica precisa que te mata en este hangar Y me das de par Mi rap te quema Hoy día todo que es en ajena Mi freestyle es fuerte Es rap que frena Ya viste, teorema Te espero en puntare ¿Puntare? ¿Qué te apuntare? Hoy en micro ¿Me escucharon? Dices que es un cíclope Pero yo soy peruano Este es mi cíclope No puedes hacerlo por eso Es que tímides Estoy matando y jodiendolo En su propia índole El chico de la vida Eres como el machuquichu O es tu nivel está en ruina ¡Último! Mi nivel está en ruinas Es cierto, hermano Encima de la tarima Yo soy el machuquichu Mi nivel está en rimas Y aún estando en rimas Soy una maravilla ¡Bien! Lo de las ciudades Que soy mala persona es absurdo Te grita el guachín todo el mundo Soy mala persona es absurdo Prefiero ser la peor persona Al mejor producto ¡Bien! Se me dice retrasado La fama y el ego te han cambiado Ahora de aventuras me has recordado Porque la fama le puso fin A tu corazón de humano ¡No! Que dice el retrasado Hasta él me la grita Poco más me chupa el rabo Si te gané Estando muy cansado ¿Qué te esperas? Hoy tú fuerte Y con mi gente de mi lado ¡Yeah! Eres una mierda Me pega, me pega Y no igual a mi fuerza Te gané en Perú ¿Eso lo recuerdas? Hoy te exprimo una herida En esa lima abierta ¡Yeah! Se me va a decir en notas Pero... ¡Dos, uno, tres! Cuando hable de su pareja No lo dije en la movida Cuando hable de su ceja Puede que lo consiga No hable de esas cosas ¿A quién está tan ima? El ejemplo de ponerse el parche Antes de la herida ¡Yo estoy ahí! ¿Cómo él va a batallar en la plaza? ¿Cómo el Kaiser, hermano? ¿Qué les pasa? Obvio que me vuelvo loco Ah, él es real con la gente ¿Con cuántos se sacó foto? Último Con Poco Loco Con los que pagaron el meet and greet Y no con otros Así que no me complico El paso del robot Y el de paso por el pico ¡Yeah!